En el video del día de hoy, invito a mis amigos Rancor, Mero y Alexi Para deslizarnos en la mega rampa más peligrosa y extrema de todo GTA V Tendremos que descender la rampa con un coche Y así cambiarlo por otro vehículo y volver a descender Pero no será nada fácil Ya que tendremos que tener cuidado con los distintos obstáculos que nos toparemos en el camino O si nos saldremos volando Y ya te la sabes Ranita, deja tu grandioso like Suscríbete para formar parte de este clan Ranin y comenta Rampa Ahora si, comenzamos Y bueno chicos, ya nos encontramos aquí en la zona Donde voy a mostrarles esto que les tengo preparado Que es una rampa cualquiera Esa es la primera impresión y lo que importa Es la rampa más peligrosa de GTA V Es gigante Su madre, que miedo que esta me agarraba Hermano, 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 es super Me vas a volar La mega rampa 99% imposible Brother, ya me caí No puede ser, que asco Vale, voy El Capley es muy bueno Me lo trajo para que yo no quede tan malo No, 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 hermano Si voy de segundo A ver, voy a aplicar la que siempre Ah, que pero voy último De abuelitos aquí Abuelitos aquí suavecito Hola Capley Que supone que no era así Capley Como que voy último Hermano, hermano Hermano, como que me era What the fuck Bro, me dañaron Me encontraron el vehículo Que asco Por culpa del record voy a... Oh, no, no Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo ¿Cómo que te caí? ¿Cómo que te caí? ¿Cómo que te caí? ¿Cómo que te caí? No, no Tú solo caes Hermano, no sé si esto Voy a durar mucho Estoy teniendo muchos golpes Ay, pero vamos bien, eh Vamos bien, vamos No, 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 no ¡Me lo paso! ¡Me lo paso, papá! No, no, me caí Ni tan mal, viejo, ni tan mal Ok, ay, no Uy, frenó, frenó el vehículo Ok, ok Aquí comenzó el momento ¡Me lo pasé! ¿Se lo pasó? ¡Soy el primero en pasármelo! ¿Cómo? El más noob no puede ser Y se andaba quejando el muy puerco Hermano, es buenísimo Oh, también me lo pasé, amigo ¡Let's go! Yo también, ahí voy Perdí mi supercarro Perdí mi supercarro Hermano, listo ¡Me lo he pasado! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos ahora las troquitas del papá de Rancor ¡Ah, tengo un camión veterano de la tercera! ¡Ah, de Rancor, acelerale, hermano! ¿Qué papá? ¿Cómo que papá? No Sí, bro Este fue Es verdad, es verdad Rancor, no tiene papá Bueno, yo puse a tu padre, hermano ¿Cómo? ¡Oye! Oye, tome posición 1 ¡Pues posición 1! ¡Vamos! ¡Aprimero! Es que, es que ustedes, ustedes son muy malos, brother ¡Ustedes son muy nudes! Yo ya descubrí el truco El truco está en ir lento, pero seguro Claro, lento y seguro Es que, hermano, no había percatado Que el suelo está lleno de nieve Con razón de resbalar tanto No me digas, Capley No me digas Hermano, llegamos Sí, 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 sí Tú has de ser un observador, ¿no? Yo no me había dado cuenta Bro, ahora puedo Ahora soy el señor de la noche Mira, Alexi Alexi, mírame El señor de la noche El señor de la noche El que me trajo en su coche Ese, Merito, era yo El que te fue a recoger Llévame tu coche, Capley Ya que es el señor de la noche Ah, no No, 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 no Yo no te puedo traer, hermano Yo solamente llevo a los premiums Como el Alexi Que sí me paga la suscripción Exacto, exacto Es que no ves Yo tengo la foto de mi servicio ¡Ey! 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 ¡Es un puerto! Vale, vale Bajamos Bajamos ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Sali volando! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso volando! ¡Me lo paso volando! ¿Qué? ¿Se lo paso volando? ¿Qué? ¡En verdad! Amigo, Remco tiene mucha suerte ¿What the fuck? ¡Qué pedo! ¡Salió volando! Bueno, sí, morir ¡Maldita rueda asquerosa! ¡Se murió el muy puerco! ¿O vale? ¿Y estas plataformas que son? A ver A ver ¡Oh! ¿Qué es esto lo que te hace volar? Las plataformas cuadradas Que están en el suelo ¡Ali, homilito! ¡Y más allá! Hermano Así sí Así sí Facilito ganar Mira, ya llegué aquí Ahora solamente hago No, no No, no, no ¡Uy! ¡Me pasé por los pelos! ¡Y he pasado el vehículo! Ahora más primero de nuevo No puede ser Esto no se va a quedar así Voy en el coche de Batman ¿A poco sí, mi tío? Mira, ahora yo soy ¡Ese cochecito! Hermano, ya viste ¡Toma! Es el coche del pincho Es el coche del pincho ¡Ay, bien! ¡Verdad! Ahora sí ¿A dónde están? Que les voy a meter mi pincho ¿Dónde están? ¡Fuerda! A mí no, por favor Quiero así en frente A mí no van a meter nada, ¿eh? ¡Acá la Mero! ¡Acá la Mero! ¡La Mero! ¡La Mero! ¡La Mero! ¡Está aquí! ¡Uy! ¡No, por favor! Ni siquiera he logrado pasar la primera vuelta Si no he podido ¡Es verdad! ¡Es verdad! Mero, mero Tienes que aprender a la mala Tienes que aprender ahora ¡Muchas, necesito ayuda! Exacto Necesitas madrazos Para que aprendas a decirse ¡Claro, claro! Así le coges el nivel rapidísimo ¡Le falta odio! ¡What the fuck! ¡Y está yo volando! ¡El Rancor! ¡Yo! Pero, pero... Amigos, que me gusta volar ¡No, no, 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 no! ¡No te descontroles ahorita, carrito! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado de milagro! ¡Oye, voy de primero! ¡Vamos! ¿Todavía? Ya, que alguien lo destrone Es demasiado bueno Hermano, yo creo que voy a ganar Estas carreras ¡No puede ser lo que me ha tocado! ¿Quién te tocó? Hermano, no, no Me ha tocado un coche de rumba, hermano Un bus concierto Un autobús de este concierto, loco Donde yo aquí puedo... ¡Un bus bien feo! ¡Mira, mira, mira! ¿Puedo subir a Shakira y todo aquí, bro? ¿Quieres subir a cantar, bro? No, yo no soy artista Yo soy... ¡Yo, Donnie Rock! ¡What the fuck! Bro, 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 bro ¿Te caí? ¡Está caí! ¡Eres muy malo! ¡Qué pedo! Creo que esta mega rampa va a hacer dañar a mi coche Mi tarima Se va a ir ¿Tú crees? Se va a ir Amigo, ese concierto nunca va a llegar a estadio en el que se va a hacer Sí, tengo que llevarlo, bro Porque va a cantar la Shakira ¡Ay, Shakira! ¡No, no, 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 no! ¡Qué asco! ¡Wow! ¿Y ese camión, Gabriel? Sí, ¿verdad que sí? Está gigante Mira, Capley, ¿quieres ver algo? ¿Quieres ver algo? ¿Qué? Mira esto ¡Yo voy a ir a patinar porque puedo volar! ¡Mira, mira! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue el puerco! ¿Tú crees que llega? No llega, ¿verdad? Va a caer Se cayó La esperanza es lo último que se pierde Bueno, vamos, Mero, vamos ¡Acelérale! ¡Esto es la buena! ¿Qué pasa? ¡Sigue! ¡Ve, ve! ¡Yo soy tu guardaespalda! ¡Eso es detrás de ti! ¡Yo soy tu guardaespalda! ¡Eso sígueme! ¡Quédame, quédame, por favor! ¡Eso, eso sígueme! ¡Guía! ¡Ese guardaespalda está pochísimo, loco! ¡Eso no apretaría nada! ¿Cómo que no, hermano? Yo soy un tanque de guerra Yo puedo... ¿Lo atapó a Ranker? ¡La vez todo calculado! ¡Ranker! ¡Le he todo calculado! ¡Hermano! Vale, estoy dando vuelticas Pero no hay problema ¡No hay problema! ¡No hay problema, ¿verdad? Digo, digo a salvo ¡No me caigo, no me caigo, no me caigo! ¡Uh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo de milagro! Vale, seguimos Seguimos aquí, suavecito ¡No, hermano! ¡Le metemos con sabrosura, eh! ¡Ya, ya estamos, ya estamos, ya estamos! ¡Se dañó mi tarima! ¡Pero estamos ready, eh! ¡Seguimos de primero! ¿Cómo no dice que se caiga, loco? ¡No, hermano! ¡Si más dice que me va a caer, más me lo voy a pasar! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, ventilador! ¡Tengo, tengo mucha suerte! ¡Te digo mucha suerte, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Amigo, amigo, qué buena onda! ¡No se cae con nada! ¡Hermanos! ¡Sin de piedra, sin de hierro, sin de todo! ¡Ales, si qué tiente que ca... ¿Qué pedo? ¿Ha cambiado? ¿Qué? ¿Ha cambiado? ¡Mira ahora! ¡Así es, amigo! ¡Yo soy de escarabaco, hermano! ¡Soy del carrito del Luisito! ¡A ver si puedes pasártelo con ese coche asqueroso, eh! ¡Bro, ya me lo paso! ¡Los coches veteranos son los míos! ¡Es que tú no me sabes, carnalito! ¡Mira, yo...! ¡Ah, ya lo sé! ¡Tu mamá también era una veterana! Bueno, un poquito, pero pues... ¡Ahí ya fue la que me enseñó! ¡Híjate la veterana, hijo de la veterana! ¡Hermano, no! ¿Qué? ¡Oye, oye, oye, perco! ¡Vale, voy atrás de Alexi! ¡Alexi, vamos bien, hermano! ¡Tú sígueme, tú guía! ¡Alejate de mí, eh! ¡Yo no te estoy ya sirviendo de guardaespaldas! ¡Hermano, hermano, estoy atrás tuyo! ¡No, ya no estoy atrás tuyo! ¡Hermano! ¡Su madre! ¡Ahora estás en el mar! ¡Hasta la próxima! ¡No, no, no! ¡No, se lo pasa el muy puerco! ¡Yo me caí, hijo de fe! ¡Hombre, Rancor! ¡Todavía con el coche vando! ¡Es que mira, mira, mira! ¡Ahora sí me lo pasa! ¡Mira, mira, mira! ¡Tú solo observa! ¡O sea, a ver, a ver! ¡Ok! ¡Se va volando! ¡Se vuela! ¡Se va! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¿Qué pedo? ¡Te recomiendo que caigas con tu estilo! ¡Oye, oye, Rancor! ¡Se va! ¡Ya no puedo verte porque tengo competencia! ¡Alejate ahora es el escarabajo! ¡La competencia se cayó! ¿Qué? ¿Se decide el escarabajo? Bueno, bueno. No, es que respawneé para ayudarte. ¡Mejor para mí! ¡No me gusta el término escarabajo! Pues yo me llamaría más el bochido así bien perrón. Es verdad, el bochido perrón, el mamalón. El carrusel de las nenas. No, no, no. El atrapa al taparucas. ¡Alejate ya me estás echando sal con todo lo que estás diciendo! ¡Sali volando al mar! Yo le llamaría el terror de las mamis. El terror de las mamis. Este soy yo. Esa, esa. Con esto, con esto, con esto, son los atrapa, atrapa a mami chulis, loco. Atrapa a mami chulis. Eres muy malo pensando nombres, ¿eh? Bueno, sí, un poquito. Pero es que no me puedo concentrar. Si tengo competencia, ¿qué eres tú, puerco? ¡No puedes con la bestia! ¡Mira, estoy arrasando con la carrera! ¡Me lo paso, me lo paso! Hermano, yo no sé. Yo me quedé atorado. Yo me estoy quedando atorado. Bueno, ahí arrancó. ¡Vamos, vamos, bochito! ¡Pasa, pasa al siguiente! ¡Pasa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos! Te veo lento, Capley. Te veo lento. ¿Cómo se nota que ya pasó la edad? Eh, un poquito, Letsy, pero es que está complicadísimo. En mis tiempos, uníamos rivales buenos como el Rayo McQueen. Ahora solo tengo a Capley. ¿Cómo? O como Mero. O como Mero. Oye, Mero, ¿ya pasaste desde el primero, Mero? ¡Claro que no! ¿Cómo que no, Mero? Está en proceso. Tranquila, Mero. Estoy muy cerca. Estás en proceso. Cada vez un poquito más cerquita de la mitad. Eso está bien, eso está perrón, eso está perrón. Vale, aceleramos aquí. Estamos perdiendo. Ok, ok. ¿Rancor? ¿Rancor? ¿Rancor lo vi bien? ¡Hola! Se fue a la chucha, loco. Ok, vale, vale. ¡Controlate, bochito! ¡Controlate! ¡Me voy a marcar un Danirepo! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo que? ¡Segundo, Alexi! ¿Ya te pasaste el bochito? No me digas. Yo hace rato si me estaba durmiendo, viejo. Dije, ¿dónde está el bochito? No me digas. No me digas. Hace rato. Bueno, yo también me lo pasé. Ya, ya somos dos. ¿Ahora voy segundo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Aléjate, aléjate! ¡Bro! ¿Y estos coches? ¡Hola! Está mamalón. Es una todoterreno. Está mamalón. Es la tercera guerra mundial. Es tu terrenator, amigos. Hola, Mero. ¡No manches! ¡Qué mala suerte! ¡Ya me fueron! Ahí quedó tu terrenator, hermano. Yo, este coche yo creo que puedo manejarlo mejor acá, ¿eh? Porque parece que es de nieve. No, no puedo, no puedo. ¡Mero, mero, mero! ¡No, mero! Nunca te consigues. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, córrele, córrele! ¡A la ventilación! ¡No, me caí! ¡No puede ser! ¡Qué desgracia! No, hermano. Este coche no es lo mío. ¿Eres ayudita? ¡Ayudita, por favor, Rancor! ¡Acelérale! No, pero empújame, empújame. ¡Más duro, más fuerte, con la turbina! ¡Pero no me ayudas en nada, Rancor! A ver, Rancor. ¡Otro intento! ¡Dale, dale! ¡Durito! ¡Ahí está! ¡What the fuck! ¡Volamos! ¡Pasamos casi todo el mapa! Vale, bueno, nos llegamos a la zona 2. ¡Vamos bien! Ok, ahí, ahí estamos tranquilos. Ok, vale. ¡Ya, ya! ¿Por qué yo rodeo tanto y tú no? ¡Comenzamos los problemas! Porque yo soy un coche de nieve. Oye, mi coche ya quedó todo destruido. Ahora soy un ñote. Sí, está hecho de cartón tu coche. Está hecho de cartón tu coche. Oye, yo también no lo pude pasar. ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Está difícil! ¡Por fin! ¡Después de 87 años! ¡Veo la meta! ¡Estoy llegando! ¡Vamos! ¡Let's go! Y primerito. ¡Hola, gameplay! ¡No, no puede llegar! ¡No puede llegar! ¡A ver! ¡Hermano! ¡Es llegado, hermano! ¡Es llegado! ¡Es llegado aquí! ¡Bro, pero he llegado a cambiar de vehículo! ¡Qué genio, ¿no? O sea, eso de ver la meta es una ilusión como las que ves en el desierto. Mero cuenta como por dos, ¿eh? O sea, cada puntito cuenta como por dos. ¡Vamos! Igual le faltan como tres o cuatro puntos para cantarlas, entonces. Hermano, ¿le faltan como diez puntos? No se preocupen, ahorita remonto, gente. Exacto. ¡No, el primer paso es arrancar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pues, quién sabe! ¡Sí, sí, sí! ¿Se imaginan que nos remonta y nos humilla? ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Definitivamente no! ¡Definitivamente no! ¡No, no, no! ¡Ya decidete! ¡Hermano! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Uy, uy! Hermano, no sé cómo caer, pero bien. Espero no caerme abajo. Vale, 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 vale. Estamos bien. Cogimos una buena ventaja con eso. Ok. Vamos. Ahí suavecito, suavecito. ¡Ay, toquecito suave! Así como lo mueve. Bueno, ¿se está pasando la carrera o qué está haciendo? Hermano, hermano, me la estoy pasando. Es que... Ya no entiendo nada. Es que hay que hablarle con cariño, loco. Hay que meterle así con bendición. Ya, ya lo rompé, ya lo rompé. Exacto. ¡Bro! ¡Vivo la meta, por fin! ¡Vamos! Bro, la meta no. ¿Y se está pasando? Cambiamos de vehículo. A ver, no me asustes con lo de la meta porque yo sé que falta bastante. ¡Ay, hermano! Tengo el cochecito así como de la Barbie pero en versión green, hermano. No puede ser. En la escuela se me van a burlar porque soy la plana. Hermano, llévame, llévame. Bájale tantito, llévame, bro. Bro, bro, bro. Ahí voy, ahí voy, pero móntate, móntate. Ahí está, ahí está. ¡Vámonos! ¡Acelérele, señor! ¡Acelérele! ¡Vamos! ¡Vamos! No, pero me botaste, puerca. Es que... ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Nos tienes para la chamba de grúa! Vale, vamos controlando. Claro que no, es mi primer día de Uber. Vale, controlamos este carrito. Oye, este carrito está guapo, loco. Es como un carrito de sueños. Se lo dije, es el coche de Barbie. Está muy bonito. What the fuck, what the fuck. Hermano, no veo nada. No veo nada, pero estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Aceleramos. Ok. Exacto. Aunque no tengas nada en la vida, al menos tienes salud. Tengo el cochecito de Barbie, hermano, y eso me da plus. Tú tienes el cochecito de Barbie, así como tú puedes. ¡Ay, hermano! Yo te quiero hacer. ¡Soy un bombero! No me quieres apagar esa flama, hermano, que traigo pendía. Yo te apago, yo te apago toda la flama que quieras. ¡Ay, carrito! ¡No, pero suavecito, suavecito! ¡Su madre, su madre! ¡Yo no conozco la palabra suavecito! ¿Qué está pasando? ¡Me están apagando la flama, la llama! Es que, hermano, cuando uno se siente bien pro, se le enciende la llama. ¡Adiós, Alexi! ¡Vámonos! ¡Adiós, nos vemos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta vez sí me lo voy a pasar! ¡Esta vez sí! ¡Ok, vamos aquí! ¡Volteate! ¡Eso crees! ¡Vaya con Dios! ¡Volteate! ¡Ahí está! ¡Bro, yo le meto con bendición, hermano! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está viendo el Capri! ¡Está viendo el Capri! ¡Tú puedes! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Bueno, yo me lo paso entonces por ti! ¡WTF, Rancor! ¿Qué pedo con él? ¿Qué pedo con él? ¿Qué pedo con el bombero? ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡El bombero! ¡WTF! ¡WTF! ¡Y Mero! ¡Ay, estoy viendo a Mero! ¡Se ha cayeron! Bueno, se cayó Mero. Rancor sigue aquí adelante. ¡WTF, hermano! ¡Sigue en vivo! ¡Me lo paso contigo! ¡No pasamos contintos! ¡Así como cámara! Bueno, yo me voy. ¡Qué pedo! ¡Pásate por debajo mío! ¡Te supero! ¡Sí, hermano! ¡Es que yo puedo pasar por debajo de todos! ¡Ahí está! ¡Pasadísimo! ¡Hermano! ¡Y este coche son, papá! ¡Con paneles solares y todo! ¡Eh! ¡Esto sí cuida en medio! ¡Qué pedo! ¡Sí cuida en medio! ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¡Claro! ¡Ese coche vegano! ¡Ese coche no es a combustible! ¡Es al uso solar! ¡Al uso solar! ¡Pero hermano! ¡Al ser gigantesco! ¡Es el más complicado! ¡Creo yo! ¡Estoy cayendo! ¡Su madre loco! ¡Buena suerte! ¡Vaya con Dios! ¿Quién dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad? ¡Y literalmente, Ranko! ¡No te equivocas! ¡Conlleva una gran responsabilidad! ¡No! ¡No! ¡Ya me caí! ¡Ya me caí! ¡Es que es que verdad! ¡Va a ser imposible esto! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahí nos procedemos! ¿Y qué? ¿Quién es ese? ¡Amigo! ¡Ni te apures! ¡Soy yo! ¡Soy un marciano! ¿Cómo que marciano y ese coche son? ¿Qué es, loco? ¡Eso es creado por ti, loco! ¡Eras el coche de la Wii! ¡La sacaste de la basura ese coche, loco! ¡Está súper feo! ¡Ey, güey! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Coche traído de Martin! ¡Importado de los Mars! ¡Ja, ja! ¡De los Mars! ¿Qué dices, hermano? ¡Esa cosa es súper fea! ¡Súper cutre, loco! ¡Eso lo conseguiste a cinco pesos! ¡Eso no tienes sentido de la moda, eh! ¡Mi coche está valorizado en un millón de dólares! ¡Ya me quedó, Gabriel! ¡Y también me creció a mí! ¡Tengo el coche con paneles solares! ¡¿Cómo? ¿Cómo que también llegaste hasta ese punto? ¡No manches, Rancor, me alcanzó! ¡Eve de tu poder! ¡Eve de tu poder! ¡Como que tienes mi poder y me caí! ¡Jope! ¡No, no, no! ¡No, no, Rancor! ¡No, Rancor! ¡Rancor! ¡Amigo, me está dando toda esta lástima que te voy a acompañar que ya está la meta! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, acompáñame, acompáñame! ¡Oye, Rancor! ¿Te vas a quedar ahí? ¡Un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De verdad! ¡Despacito! ¡Qué pedo! ¡Despacito! ¡What a fuck! ¿Salió volando? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Qué! ¿Me te marcaré un 360 grados? ¿Qué es esto, mal? ¡Me ganó el gameplay! ¡No! ¡Cuál te gané, hermano! ¡Pero así me caí! ¡Hermano! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡No, no! ¡Pasamos ese coche! ¡No, no! ¿Qué? ¡Pero tranquilos! ¡Calma! ¡Calma! ¡Otro coche! ¡Otro cochecito! ¿Cómo que otro coche? ¿Quieres dejar de estafarnos? ¡Oye, aparte tú eres el que va primero, Alexi! ¿Ya no estás en la meta tú? Espero que no. ¡Ese es mi secreto, Willy Wonka! ¡Yo siempre estuve en la meta! ¡¿Cómo?! ¡No, no, no! ¡No, Alexi terminó en primero! ¡No, qué asco! ¡Qué asco! ¡Alexi nos ganó todo el esfuerzo! ¡Qué asco, ¿verdad? ¡Qué sucio! ¡Maldito niño GTA! ¡Qué asco! ¡No lo vuelvas a invitar! ¡Casi me alcanzo! ¡20 segundos tengo para por lo menos alcanzar algo, loco! ¡No lo lograrás! ¡Sí, sí, sí! ¡Va a sacar en NF la amiga Rampa Barbaro! ¡Más difícil de todo el mundo! ¡Tengo 14 segundos! ¡Yo puedo, hermano! ¡Voy flying, voy flying, loco! ¡Esto es como Toretto! ¡Vamos! ¡Toretto iba mejor, eh! ¡El salto de un puente y salva a su novia! ¡No, pero último! ¡Pero último! ¡Nooo! ¡No, ya no llegué! ¡Jope! ¡Qué asco, segundo! ¡En su cara! ¡No! ¡En especial a la de Rampa Barbaro! ¡Vano, por lo menos no primero! ¡Qué pedo! ¡Cómo le dieron el premio a una Let's! ¡Y es que no puede ser, Jope! ¡Un pelo en el pecho, ese soy yo! ¡En su cara! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video